Todo lo que quieran acerca de este maravilloso show, ¿están listos? ¡Sí! Muy bien, quiero por favor que le den un aplauso a nuestro director de escena, Eduardo Partidas. ¡Bravo! ¡Bravo! Y también a nuestro querido productor, Eduardo Marcos. ¡Bravo! Gracias por estar aquí y los dejo con ellos para cualquier duda que tengan. Aquí estamos, para lo que sea. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de verdad de tenernos aquí, de que se diviertan un poquito porque finalmente nuestro objetivo es que la gente que venga a ver el show de Mocoyo se pueda divertir. Llevo a hacer un poquito de reseña. Nosotros estuvimos el pasado 30 de abril en el Auditorio Nacional. Después estuvimos con una pequeña gira por las principales ciudades. Y ahora regresamos con muchísimo gusto a este maravilloso recinto que es el Teatro Metropolitán. Estamos muy contentos porque tiene una gran tradición de espectáculos infantiles, teatrales. Y estamos seguros que a la gente le va a gustar el show aquí. El espectáculo es un show divertido, interactivo. Y queríamos que ustedes se divirtieran un poquito al estilo de Mocoyo y que tuvieran una probadita un poco de lo que va a ser el show. Como vieron, es algo totalmente interactivo, donde no queremos que los niños se queden sentados simplemente a ver un espectáculo, sino queremos que se paren, a bailar, a divertirse. Y además de todo, pues tengamos esa esencia de la serie de televisión que con su lema Aprende Riendo nos enseña a podernos relacionar en paz con toda la gente, a tener un respeto hacia los demás, tolerancia, y a tratar de destacar el valor de la verdad, que es la parte más importante en el mundo de Mocoyo. Y pues quisiera también que Lano, que es nuestro director, nos platicara un poquito más de lo que ha sido este proceso de montar el show aquí en México. Lano, por favor. Muchas gracias. Aquí los dan a los dos cantantes. Muchas gracias primero por estar aquí con nosotros, gracias por el apoyo que nos ofrecen y que nos dan. Pues para mí es una maravilla esto. El llevar a cabo todo el proceso del mundo de Pocoyo es maravilloso, porque lo primero que tuvo que lograr en mí es rescatar a mi niño interior. Ya cuando lo logré rescatar y cuando volví a divertirme, a jugar con cosas simples, básicas, que se nos olvidan, y que lo debemos de retomar. En el momento que lo hice, entendí el concepto de Pocoyo y dije, aquí es donde, de aquí es donde nos agarramos, de aquí es donde vamos a hacer que todo el mundo se divierta, no nada más los niños, sino también los grandes. Porque, insisto y siempre lo diré, ese niño que tenemos guardados en el interior, hay que rescatarlo, hay que dejarlo salir, porque nos va a hacer ver la vida muy diferente. Y gracias a Lano,